¿Qué es el derecho a portar armas? Anclada profundamente en la cultura estadounidense, el derecho a portar armas figura en la segunda enmienda de la Constitución. Un tercio de los hogares estadounidenses posee armas de fuego. Hay cerca de 400 millones de armas en todo el país, un promedio de un arma por habitante, un récord mundial. Más de 43.000 personas por año mueren en incidentes relacionados con armas de fuego en Estados Unidos. Dos tercios corresponden a suicidios. Los tiroteos en lugares públicos se han vuelto más frecuentes, revivando el debate sobre la regulación de las armas. Cada estado tiene su propia legislación, pero que solo se limita a las armerías. Las ventas, entre particulares, que representan el 40% de las transacciones, no están reglamentadas. Algunos estadounidenses quieren ver controles en la venta de armas y una prohibición total de los rifles de asaltos inautomáticos que han sido utilizados en tiroteos masivos. Pero millones de propietarios de armas, así como la NRA, el poderoso lobby pro-armas, se oponen firmemente respaldándose en la Constitución. Gracias. Gracias.